Putin debería estar observando que es esta reunión entre el equipo de Biden y el equipo de Trump. O sea, los dos equipos, equipo Biden, equipo Trump, están ahorita reunidos buscando un acuerdo para ya presionar a que se llegue a la paz. O sea, fuera, o sea, sin tomar en cuenta, yo creo que a los dos países ahorita están tratando de pensar muy bien el equipo de Biden, el equipo de Trump. Pues les digo, equipo entrante, equipo saliente. ¿Cuál es la realidad Ucrania-Rusia? ¿Cuál va a ser el interés de Estados Unidos? ¿Y cómo le van a hacer para presionar a que ya se calmen las cosas? Porque no quieren que esto escale pues a una guerra más grande, ¿no? Exactamente. El día de hoy, Mike Walls, que va a ser el futuro asesor de seguridad de la Casa Blanca y que, por cierto, casi todos los que ya escogió Donald Trump, todavía falta la aprobación del Senado. Pues ya están trabajando en este conflicto en específico por la magnitud, porque se ha intensificado sobre todo la última semana y pues bueno, están en este trabajo ya de tratar de llegar a un acuerdo para bajarle la atención a la guerra Rusia-Ucrania. O sea, digo, al final va a ser bien interesante cuál es, son dos visiones distintas, pero tampoco tan distintas como hacen parecer, ¿verdad? Siempre los políticos pues no les gusta así como hacerse los que son muy diferentes o distintos, pero la realidad ya a la hora de operar no son tan distintos. Y la realidad sobre todo estratégica, porque pues una cosa es lo que pueda querer Trump o lo que pueda querer Biden, pero otra cosa es distinta a lo que les funciona como estrategia para controlar un poco lo que pueda suceder a futuro, sobre todo. Porque si se pierde Ucrania y al rato se pierde Polonia o se pierde Moldavia o se pierde Georgia, pues al final es es un este pues un potencial problema a largo plazo. Entonces yo creo que eso es lo que van a intentar evitar decir a ver nos detenemos donde estamos, no? Pero si le ofrecemos seguridad a Ucrania para que ya no vuelva a ser invadida, pero tú te quedas con esto, no? O sea, tú ganas, pero también Ucrania gana porque ya va a poder ser de la Unión Europea, porque va a poder mejorar su economía, porque ya no va a estar ligada a ti, verdad? O sea, y la gente que quiera quedarse del lado, vamos a decir, anexado, pues será un grupo y los que quieran irse a la Ucrania, pues serán otros. ¿Quién sabe? No? Porque al final tiene que tener un poder de presión Estados Unidos, que ahorita es estoy dando armas incluso de largo alcance, no? Incluso está este obviamente que no es así, que no creo que sea así, pero ha estado ese rumor de volver a tener armas nucleares por parte de Ucrania. Yo sinceramente no creo que vaya a suceder, pero está esa sensación, ese rumor, esa sensación que a lo mejor puede poner presión a Putin, porque desde hace tiempo que algunos cercanos a Putin, a los asesores de comunicación que se han ido escapando, han revelado que muchas veces Putin se basa en su información en rumores y que muchas veces Putin no se basa en información de inteligencia, sino que se basa en lo que se está diciendo, en rumores que de repente circulan totalmente falsos y que hace que que haga o que tome decisiones en base a eso. Entonces, pues en una de esas, a lo mejor sí se siente presionado por ese lado, pero por ahorita lo que se viene fuerte es un supuesto acuerdo de paz presionado ya en equipo demócratas y republicanos. Exactamente lo que dice este Walls el día de hoy, si el presidente Trump ha sido muy claro sobre la necesidad de poner fin a este conflicto, lo que tenemos que discutir es quién va a estar alrededor de la mesa, si es un acuerdo, un administricio que sería congelar la guerra un tiempo. Sí. ¿Cómo conseguimos que ambas partes se sienten alrededor de la mesa y cuál será el marco del acuerdo? Dice, en eso trabajamos con esta administración, o sea, desde el día de hoy hasta enero y seguiremos después de esto. Un tema complicadísimo porque en el caso de Ucrania no confían ya en Rusia, hicieron varios intentos de pláticas para la paz, en las que los rusos intentaron hasta envenenar a algunas personas ahí, lo cual obviamente pues no genera nada de confianza y por su parte Rusia también no quiere tener relación a menos en un acuerdo, a menos de que se les den todos los de territorios y que Ucrania no entre en la OTAN, que básicamente pues es pedirle pues nada más dame chance para volverte a invadir en un año, en dos años más. Exactamente, o sea, entonces, ¿qué es lo que crees que pueda pasar? Pues no sé, no sé cómo, miren, siendo así súper realistas desde mi punto de vista, el otro día me eché un clavado en los periódicos hasta el 2008-2009, quería ver qué conflictos había habido en la zona de Donetsk, en Lugansk, previo a la invasión del 2014, no encontré nada, nada, solo lo único que encontré pues fue que se había inaugurado un estadio de fútbol que seguramente ahorita está destruido, sí vi comentarios de Vladimir Putin donde añoraba que la Ucrania perteneciera a la URSS, que había sido un error darle esta independencia, sí vi un conflicto en Crimea con estos grupos árabes, que tiene árabes, no me acuerdo cómo se llaman estos, en esta etnia originaria de Crimea con los rusos, en el 2012 hubo una pelea en el, en lo que es este, el congreso de Ucrania porque se aceptó que los rusos tuvieran una base en Sebastopol, un error fatal. Por eso se logró la invasión de Crimea, porque tenía una base militar en Rusia, que eso fue un tremendo error. Y una carta así súper violenta que escribe Mendeved en el momento que era presidente contra Ucrania, por ciertos movimientos que no les parecía, no les parecía el hecho de que se estuviera haciendo que la gente hablara ucraniano, quería que se recuperara este idioma que ya muy poquita, muy poquita gente hablaba en esa época. Y ahorita pues es Ucrania ya, o sea, sobre todo la parte central, la parte del oeste se habla ucraniano, la parte del este es donde se habla, la parte del este es donde se habla ruso todavía en muchos lugares. Y que mucha gente se le olvida, ¿no? Que el presidente Zelensky es un presidente de habla rusa. O sea, él, aparte de ser judío, aparte es este, una persona que ve en la zona que habla en ruso. Entonces digo, bueno, al final de cuentas se, se, se empezó a crear una narrativa que esa parte, yo creo que es la parte más exitosa de la estrategia rusa, la parte de la narrativa, tanto que hasta la fecha, pues hay mucha gente que todavía compra esa, este, esa línea, pero pues que la realidad es muy distinta. Ahora, vámonos a otro tema, vámonos a otros asuntos también importantes. Hay un caso bastante extraño en Corea del Sur, en el que pues mucha gente simplemente no le gusta la guerra, no le gusta hacer el servicio militar y esos temas, y de repente pues hacen todo lo posible por evitar dar ese servicio. Hay un caso, específicamente en Corea del Sur, que parece comedia, parece este, para un capítulo, una serie, donde un hombre, para evitar el servicio militar obligatorio, que por cierto, ahora es más intenso allá en Corea del Sur, hasta los de BTS, uno de ellos tuvo que hacerlo, ¿no? No, cada uno también, se tomaron turnos para que el grupo siga. El grupo siga, porque económicamente representa una entrada muy importante para Corea del Sur, entonces, digamos, lo han hecho por turnos. Pero bueno, este hombre decide, un joven de 26 años me parece, decide no hacer el servicio de una manera muy extraña, ¿no? Exactamente, él decidió consumir el doble de sus calorías para subir de peso y que cuando le hicieran el examen, pues lo comunicaran como obeso, lo que pues le permite, pues no, desempeñar un papel no combatiente. O sea, sí, digamos, sí participa, pero pues como burócrata, básicamente, dentro de la milicia. O sea, entonces, bueno, el día de hoy el tribunal prefería evitar la fatiga. Así como Mero, ¿se acuerdan cuando le dijeron que si engordaba podía dejar de trabajar en la planta? Y se fue a su casa a trabajar, hizo home, home working, así como home office, ¿no? Como le dicen ahora, este, pues bueno, Mero lo inventó. Pero este, el tribunal de Corea del Sur acaba de declarar culpable a este hombre por intentar evitar el servicio militar subiendo deliberadamente de peso. Y pues bueno, ¿qué va a pasar con él? Va a recibir una sentencia de un año en suspenso. No sé qué se refiere en suspenso, si le van a poner películas de suspenso. Nada, no se cree. Yo creo que en la cárcel, ¿no? Sí, seguramente va a estar detenido. Sí, se vio que pues hubo todo un plan atrás para que subiera de peso y no participara. Pesó 102 kilos. Que para estándares norcoreanos, 102 kilos es muchísimo. Porque ellos son de constitución delgada. Entonces, pesar 102 en una constitución de alguien muy delgado, ¿no? De que normalmente son así, este, pues es mucho. De hecho, para ellos se considera un hombre muy obeso, ¿no? Muy obeso y este, un amigo fue el que le, como que le insinuó la idea, ¿no? Y dice, porque lo querían llevar también a la cárcel y dice, pues yo nomás lo dije. Una idea, la solté al viento, pero nunca pensó que su amigo se lo iba a tomar tan en serio, ¿no? Pues bueno, ya ves, este, no andes dando ideas porque luego los amigos las agarran en serio. Vámonos a otros asuntos también interesantes. Gracias.